¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué previsiones tienen ustedes para esta Navidad? No muy buenas, me imagino. Bueno, llevamos una secuencia tan triste de año, especialmente desde el 13 de marzo y desde el 25 de mayo, que algunos sabríamos que la Navidad en sí, que es un momento importante para consumo en todo el centro de Madrid, también no solamente en la hostelería, pues supone o tenemos una esperanza de que vamos a tener un poco de oxígeno. Desde luego no nos esperamos unas Navidades como las de siempre, pero por lo menos un poquito de oxígeno que nos ayude a terminar el año a aquellos que todavía estamos vivos, sí esperamos. Porque lamentablemente, ¿cuál es el balance que nos puede hacer de este año, de lo que ha sido la primavera y el verano? Bueno, muy malo, muy malo. El centro de Madrid, como todo el mundo sabe, ya casi entre los colegas lo decimos, es la zona cero de la pandemia. Comercial, hostelería, es una zona de la ciudad que está dimensionada para 10 millones de personas visitantes de otras nacionalidades y también de España. En estos momentos estamos absolutamente sin demanda. Consecuencia lógica de esto que he dicho, de que están cerradas las posibilidades de acceder, pero también por otras medidas que hemos tenido siempre en el centro de Madrid. Una de ellas es Madrid Central, que no deja de ser una medida disuasoria de acceso. Y también la normativa que tenemos en el centro de Madrid de protección acústica especial, diseñada para antes del COVID, pero que en estos momentos nos está terminando de asfixiar. Las previsiones son malas. En estos momentos ya tenemos entre un 20 y un 25 establecimientos cerrados. Prevemos que otro 5% más pueda caer y, desde luego, las pérdidas económicas ya ni las cuantificamos. Ya empezamos a hablar, lamentablemente, de los despidos, de las pérdidas de trabajo y de todas las personas que están en ERTE en estos momentos. ¿Cuál ha sido la respuesta que han obtenido de la Administración cuando les han planteado sus problemas? Bueno, pues yo creo que ahí habría que diferenciar. A nivel Gobierno central, bueno, esto es evidente, que la consideración que tiene el sector de ocio, hostelería y turístico en general para este Gobierno yo creo que es muy mejorable. Todas las medidas que se han tomado han sido paliativas, siempre muy tarde, en ocasiones con plazos muy cortos. Véase los ERTE a 31 de enero, pero 30 de septiembre se estaban negociando. Y tenemos que ir presionando y haciendo labor asociativa para que se vayan consiguiendo pequeños pasitos. Si miramos Europa, la mayoría de los países de nuestro entorno ya tienen medidas hasta 31 de diciembre del año siguiente con ayudas directas. Desde luego, la comparación. En estos casos, no me extraña que muchos hosteleros estén diciendo que ellos quieren ser hosteleros franceses o alemanes. Les da un poco de envidia. A nivel más local, autonómico y ayuntamiento, a ver, en la Comunidad de Madrid tenemos una muy buena interlocución y también con el alcalde. Es cierto que las peticiones que hemos hecho de terrazas, de rebajas impositivas, de facilidades para que los hosteleros saquemos la cabeza con la que está cayendo, van siendo tenidos en cuenta, tanto en uno como en otro ámbito. Pero también es verdad que estamos hablando con administraciones públicas en las que la rigideces, la burocracia, la targanza es muy alta. Entonces, los empresarios estamos con tal nivel de angustia desde el 13 de marzo hasta ahora que las soluciones que planteamos a veces llegan tarde también. ¿Y cuál es el tipo de demandas? ¿Qué soluciones están pidiendo ustedes? Bueno, en una primera fase pedíamos soluciones que nos permitieran sobrevivir financieramente a nuestras cuentas de resultados. Todas las medidas de inyecciones financieras. Somos un sector muy intensivo en capital y en capital trabajo, en mano de obra y de muy baja capitalización. Es decir, no tenemos prácticamente recursos. Pues ahí se trataba de lograr ERTEs para nuestros empleados y para tener un pequeño desahogo. ICOs, préstamos, financiación y también tema de alquileres. En el distrito centro los alquileres están en unas tasas elevadísimas y no podíamos hacer frente a ellos. Pero ahora ya en estos momentos no necesitamos eso. En estos momentos lo que necesitamos es directamente oxígeno. Es decir, políticas directamente de ayudas directas. Porque aparte de los que han cerrado, los que estamos sin cerrar, estamos a punto en muchas ocasiones. Entonces, necesitamos mucho más apoyo y mucho más demanda directa, apoyo o líneas de financiación directa en vías, bonos de consumo, cualquier medida que se están haciendo en Europa. Porque ya todo lo que son de coyuntura, como terrazas, como calefactores, como elementos de protección, ya están pedidas. Creemos que están en trámite. Pero estamos un poco anticipando lo que nos puede ocurrir en enero y febrero, que también van a ser meses malos. Usted ha mencionado antes otros países europeos. Ha dicho que en ocasiones les gustaría ser hosteleros franceses o alemanes. ¿Qué buenas ideas han visto en otros países de nuestro entorno que no han sido de aplicación aquí en España? Bueno, pues yo creo que la más importante y la primera es el tema impositivo. Es decir, a nadie se le puede estar ocurriendo un grabar con más impuestos un sector que está absolutamente en las últimas. En Francia, en Alemania, en otros países de la Comunidad Europea hemos hecho estudios, también con Hostelería de España y otras asociaciones gremiales que indican que el tema del IVA súper reducido para hostelería está implantado ya. Pero es que aquí estamos planteándonos si mantenemos o incluso incrementamos los tipos de determinados productos, como pueden ser las bebidas azucaradas. O sea, el contraste no admite comparación. En el ámbito laboral, por ejemplo, nosotros, como he dicho, a 30 de septiembre tuvimos que prácticamente hacer una concentración en el Paseo de la Castellana para que el sector de la hostelería fuera considerado dentro de la prórroga de los ERTE. Pero es que los han prorrogado hasta 31 de enero. 31 de enero es pasado mañana. En Alemania, por ejemplo, la situación laboral de empresas y trabajadores de esta hostelería está absolutamente consolidada a 31 de diciembre del año 21. Bueno, las ayudas directas ya ni las mencionamos. Francia anunció hace poco, y también me parece Reino Unido o Gran Bretaña, ayudas directas a los hosteleros por un porcentaje de las pérdidas. Es decir, son ayudas directas que lo que hacen es garantizar la supervivencia durante un periodo de tiempo. Aquí en España, desde luego, no ha habido ningún tipo de ayuda directa al sector de hostelería de estas que planteo. Al contrario, han tenido muchas exigencias hacia ustedes que han tenido que hacer muchísimos esfuerzos, limitando el aforo de sus establecimientos, cerrando a determinadas horas, haciendo un esfuerzo de desinfección. ¿No han sido ya garantías suficientes para garantizar la seguridad de los establecimientos? Claro, es que estamos tocando un tema tan sensible cuando hay personas y fallecidos y contagiados por esta pandemia. Pero si miramos las cifras es que no resiste comparación tampoco. En el sector de restauración, según el último informe del Ministerio de Sanidad, a 30 de octubre, es que no alcanzamos ni siquiera el 2% de los contagios en el ámbito de la restauración. Tanto empleados como uso social. Por lo tanto, las cifras están ahí. En cuanto a las medidas, bueno, se ve, y además lo tenemos muy comprobado, que es un sector seguro y muy cumplidor. Se han establecido todo tipo de restricciones, hacia un lado y hacia otro, por vías de aforos y por vía de distancia interpersonal. Todos los elementos de protección y las inversiones que ha hecho el sector para que los espacios sean seguros son ingentes. Bueno, nosotros hemos demostrado que queremos trabajar seguros por nuestro propio bien y nuestros empleados. Pero lo que estamos viendo es que cuando llega el momento, lo que se hace es una restricción o un cierre generalizado de la hostelería, sin darse cuenta que esta es una crisis asimétrica. No ocurre lo mismo en un ámbito que en otro. Muchas comunidades están cerrando y, desde luego, nuestra solidaridad con muchos compañeros, en este caso, por ejemplo, Cataluña, que están cerrados y ahí no hay posible defensa. Entonces, sí tenemos la sensación de que al sector no se le valora mucho y que es un sector que todo el mundo, y sobre todo la administración, nos tiene definidos como cumplidor y como serio. Y por eso se nos regula y se nos cierra, porque vamos a cumplir necesariamente, porque si no, lógicamente, somos sancionados e inspeccionados. Muchos establecimientos están echando la persiana, quizá de manera definitiva. ¿De qué manera se puede parar esta sangría? ¿Qué posibilidades tienen ustedes de recuperar y salvar mínimamente el negocio? Pues ya solamente nos queda seguir haciendo presión en las administraciones, seguir intentándoles hacer ver que 316.000 establecimientos en España, 1,7 millones de empleos, más de 123.000 millones de euros, que es un 6,2 del PIB, con el 99,3% de las empresas, menos de 50 trabajadores, es decir, somos pymes familiares, es potenciar ese mensaje y luego también, y por supuesto, y esto sí lo quiero resaltar, es el agradecimiento en el distrito centro, por ejemplo, el agradecimiento que estamos teniendo, que tenemos que dar al público madrileño. Nos están visitando, nos están visitando, dando calor, con toda la solidaridad y la paciencia, porque saben que estamos trabajando en muchas ocasiones con plantillas súper reducidas. Bueno, esperan, nos visitan, nos felicitan, nos dan ánimo y apelar a eso, al consumo de nuestra gente, que consuman en los locales, en el comercio, en el establecimiento hostelero del barrio, el vecino, en el local de abajo, porque es la única manera que tenemos de salir adelante y de que, no olvidemos que esto es lo importante, todo ese tejido empresarial que da riqueza, que es imagen de España, el centro de Madrid con su oferta de ocio, cultura y gastronomía, si desaparece, cuando todo esto pase, no vamos a poder competir con otros países que sí lo tienen. Bueno, apelar a esa solidaridad, seguir presionando esas administraciones y, bueno, agradeceros a vosotros también la posibilidad que tenemos de trasladar este mensaje, que es la única vía también. Pues apelamos también a los ciudadanos que apuesten por ese comercio de proximidad, por acudir a los bares y a los restaurantes del barrio. Don José Antonio Aparicio, presidente del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor de Madrid, nuestra absoluta solidaridad con la situación, nuestros mejores deseos y muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Gracias, como siempre, a vosotros. Muy buenas noches.